Estoy en el centro de mis sentimientos Quiero explorar el mundo sin miedo a perder Ver los colores que pinta el cielo Desde que amanece llegando a atardecer Quiero estar segura de que estoy viviendo Y que estoy presente en cada momento Papá, 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 papá Papá, papá, papá El aire que trae a mí los recuerdos De lo que pasó y lo que va a venir Quiero recibir la vida con sonrisas Y ver cómo puede cambiar el mundo así Quiero estar segura de que estoy viviendo Y que estoy presente en cada momento Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias